Me voy a quitar el red, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Jesu? Y el otro quitándome los lobos ¡Me encanta, gente! Esto es lo más bonito cuando eres jungla Y estás cargillando al equipo Que todo el equipo te quita el farm Diciendo, venga, va Que la única esperanza que tenemos es a ver si se queda por detrás del nivel ¡It's me! ¡Ja, ja, ja! Muy buenas, sabores, y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos en Ranked y venimos con Fidel porque os voy a enseñar Más o menos lo que se está haciendo Ahora mismo con Fidel, aunque ya lo dije en otro Vídeo y tenéis el tema de la ruta, pero Algo más, un poco Para carrilear este campeón, de verdad Que si quieres empezar a subir elo Y te está costando mucho las partidas y tienes Equipos que son malísimos de la muerte, créeme Que este es tu campeón, ¿vale? Vais a ver cómo más o menos tenéis Que usarlo, no es muy complicado, ¿vale? No tiene nada mecánicamente que digas tú Madre mía del amor hermoso, la única habilidad Que se falla puede ser la La E, bueno, tirar una R y darle en el centro Pero vamos, que quiero decirte Que en sí es bastante simple Y os voy a enseñar por qué está tan roto Al Fidel, lo que tenemos que hacer siempre es comprar un Bink ¿Vale? Porque ya sé que a Fidel en verdad La pudieron eletar un poco igual Lo ponéis en el lado contrario porque muchos suelen invadir A Fidel ya sabéis que es un campeón Que es muy débil en early, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer ahora Vamos a hacernos los lobitos Y el blue a la vez, ¿vale? Los hacemos los dos Porque si te los pones en mente y te hacen los dos No llega a morir el blue Con lo cual luego te haces el blue y el gromp Y muere el blue y te haces el gromp Y se usa nivel 3 Y luego lo vamos a la parte de arriba Y seguimos farmeando, ¿vale? Esto es lo que suelo hacer con Fidel Así que no, vamos a darle cañita Lo dicho, vamos a... A pegarle ¿Vale? Y ahora pegamos a este Eh... Mierda, se me ha reseteado Tenía que haberle pegado por el lado, ¿vale? Le puedes pegar por el lado De hecho, os recomiendo pegarle primero al blue Porque ahora va a tardar en resetearse ¿Veis? Pero no pasa nada No uséis el agua doble, ¿vale? Aquí ya no se resetean los golems O sea, los lobos Vale Voy a estar reseteando Así que vamos a dar un poquito más para acá Y creo que... Un poco más Vale, aquí ya no se resetea Usar el agua doble Y ir dando pasitos, ¿vale? El problema es que tenía que haberle pegado al blue primero, ¿vale? Pero estaba pendiente de la botlane Porque parecía que iba a venir Pero no iba a venir Así que nada, bueno Igualmente vais a ver Y mira No hace falta ni emitear, ¿vale? Te hacen los dos Y luego lo que hacemos es Nos subimos la E Más que nada para atraer al... Al gron Y luego usarlo en el red, ¿vale? La E la tenemos que subir Antes que la Q para... Eh... Resetear el red, ¿vale? O sea, para atraer el red rápido Vale Y aquí lo que hacemos ya Sí que es emitear, ¿vale? En este emiteamos Y directamente nos vamos Vale, y nos subimos a otro punto En... Se ha muerto Vale Estoy por ir para allá A ver, puedo subirme la Q Quiero subirme la W para el tema de eso Pero si viene para acá le puedo subir la Q Vale A ver, lo suyo es que os subéis Suen la W, ¿vale? Si no pasa nada Os subís la W Y más que nada Para hacer esto mucho más rápido Curaros más Pero bueno, hacemos esto Vamos a esperar al red ¿Vale? Ahí ya no se resetean ¿Veis? No se resetean ni uno ni otro Ya está Vais dando un pasito Esperad a que venga el red Antes de tirar la W Y si veis que se resetean los picuchillos Por supuesto hacia los picuchillos Si veis que se resetea el red Pues un pasito hacia el red Si la gente no sabe Que significa resetearse La barra de arriba, ¿vale? Le va bajando Cuando veis que ya no baja Que se queda quieta Significa que ya no se va a resetear, ¿vale? Que no va a volver a su sitio Si veis que la barra sigue bajando Significa que estás fuera del rango Tenéis que poneros juntos Pero bueno, hacemos esto Aquí volvemos a usar el Smite Más que nada para ganar tiempo ¿Vale? Para ir mucho más rápido Vale, y nos vamos a maxear la W Nada de maxearnos la Q Nada de maxearnos la E Maxeamos la W y luego la Q En Super, por ejemplo Si que te puedes maxear la E De hecho la han buffado para eso Menos con glano, ¿eh? Os recomiendo la W Porque incluso para hacer daño Está muy bien Vale Creo que tiene un war aquí O sea, si es súper descarado Vamos a ir para atrás Creo que tiene un war aquí Si habéis visto justo A esa chapa atrás De hecho puedo ir Pero tienen que entrarle ya Entrale, entrale, entrale Tío, en serio Ya, compañero Ay, Dios Odio a la gente que hace eso Te lo juro Es en plan Vale que he puesto un war Pero muchas veces no se lo esperan ¿Vale? Porque si tú le entras de primera Se ponen ya a pegarse Entonces se puede entrar ya Y me da tiempo a llegar Porque tengo la E De un rango Míralo, míralo Míralo, míralo Tío, en serio Compañero ¿Hola? Aquí le va a entrar ahora Aquí le entra ahora Cuando ya Mira, ¿veis? Esto es lo bueno, tú En plan Tío Vamos a vaquear De eso no Está el G ahí Vale, hemos visto el G Que está en nuestra bolding ¿Vale? Porque vamos a ir nosotros A la parte de arriba Porque si no vamos a perder tiempo G no puede venir Así que nos vamos a hacer esto Nosotros y ya está Vale, cuidado que está por ahí Que no la líen Vale Nos hacemos esto y punto Siempre intentad haceros el red Con los picuchillos Y el blue con El Grom O los lobos, ¿vale? Si no tenéis Vale, perfecto De hecho vamos a robarle esto también Porque tiene que estar Vale, vamos a intentar Dejarle uno pequeño ¿Vale? Para que no sea el ST Y a ver si a la decimoquinta El Jack se entiende Que tiene que entrar de primeras Estamos pingueando ya Que le entre Aquí no le va a entrar Hasta que yo Mirad No puedo con esta gente Te lo juro Es que tío En plan tío Engague al Jack Es que llegaba de sobra Pero bueno, no pasa Se ha hecho el dragón el otro Vamos a haceros esto Vamos a subir rápido al 6 Y ya está, ¿vale? Vale Perfecto Vamos a intentar subir al 6 rápido Porque este campeón Cuando llega al 6 Es una fiesta, ¿vale? Ya lo vais a ver Bueno, bueno Estéis viendo En un equipo En el cual Gankear No lo entienden Porque es que este tío ¿Sabes? Le hemos pingue 20.000 años Que me hubieran Engagueado Antes de saltar, ¿vale? Que no me hubiera visto llegar Porque hemos saltado justo En plan tío Por favor pues Solo pegarle No te pido Que hagan nada más Solo pegarle Vale, vamos a ver Si están los El Grom sabemos que no están Pero a lo mejor los lobos sí Y este se lo carga, creo Sí, se muere No, el Minjasu Me gusta Espero que no seas Uno de esos Minjasu Es que una vez que empiezan a matar Luego empiezan a morir todo el rato De hecho es un Kasadin, ¿eh? Kasadin como llega el late Es un dolor Pero nosotros lo hacemos counter A Kasadin Por el tema del silencio Y el fear, ¿eh? Así la vamos a comprar Os recomiendo pillar Primero la P ¿Vale? Pero bueno Vamos a pillar esto primero Porque el anillito Tiene ya un anillo, compañero Eh... Vale Os recomiendo pillar primero la P Pero yo voy a pillar el tema de Slow ¿Vale? Porque tienen un... Un Kasadin Que tira el movimiento este Tiene una Sibir Que le podemos cancelar el escudo Con el Smite ¿Vale? Porque quiero gankear Si veis que no tienen algo así De mucha movilidad y tal Y dice, mira, ya se usa a morir Ya está muerto, compañero Uh, se lo marca, ¿eh? Ya sube ese porro de la vida Mira, está yendo el set a por él Pero el Jack se ha quedado farmeando Aunque se ha muerto igual Pero el Jack dice Mira, yo voy aquí a mi bola Yo... Mi rank es yo juego yo solo Yo no tengo equipo Yo soy especial Y luego es el típico que llorará Diciéndome de el jungler win, ¿sabes? Me hace gracia la gente que llora siempre de eso Súper gracioso Vale Hacemos la R Aquí ya sabemos que ya no tienen guard Porque una vez que subimos al 6 Ya rebelamos ¿Vale? Y no nos ven porque tienen el pin puesto Así que Vale Van a morir los dos Una putada que la MF ha empezado primero Pero bueno, decirle que está bien, ¿vale? Para que no se tiltee ese cabre Le decimos que está bien Que no pasa nada Ustedes pierden la placa Pero no se lo vamos a poder Joder Vale Vete, vete Vale, bien Menos mal, tú Ese muere, ¿eh? Ya, ya Pero es que quiero... Para que no tienen guard Si vienen rápido A lo mejor me quedo, ¿eh? Depende de lo que vayan a hacer Si cuando me hagan la MF Mira, se va a entrar, ¿eh? Vale Aquí no tienen guard ¿Vale? Pégale Que ha perdido velocidad Esa es mi MF, bien Vamos a baitearla Ahí está Vale Hacer como que le vais a pegar un básico Y lo canceláis Porque muchas veces se piensa que es la E, ¿vale? Y suelen tirar siempre habilidades O lo que sea Vale, bien hecho Vamos a darle... Vamos a darle en plan... Esta es mi chica, ¿vale? Para que se motive Siempre es bueno incentivar a los compañeros En vez de flamearlos ¿Vale? Aunque el Jax, por ejemplo En ese momento Me he dicho que engagué Pero no le decimos en plan Eres tío, eres tontísimo O lo que sea, ¿no? No ganamos nada De hecho, va a empezar el juego peor Y ya subo... Bueno, ya subo bien, ¿eh? En verdad Lo único que es un Kasadin Y luego es peligroso Vale No te mueras, compañero Vale Lo he dicho Siempre hacemos lo mismo, ¿eh? Esperamos a ver No se resetea Ni un ni otro Pues tiramos la W No tirad la W antes, ¿vale? Porque si no Vais a quedar así la W Y entonces os van a matar Tenéis que tirar la W Justo cuando sepáis Que no se va a resetear Ni un ni otro Si queréis Lo que siempre os digo Probadlo en el modo práctico Y ya está Vale, vamos a... Pone por si estuviera... No está ahí Perfecto Vale, no se ha visto Vamos a hacer como que nos vamos para acá De hecho, me lo puedo hacer rápido, ¿eh? Tengo el emite aquí Y en un segundo me lo hago Ya voy, voy, voy Si tengo nivel... Uh, mira Vale Hola, ¿qué tal? Perfecto Pobrecillos, tú Se da muy liado Vale, vamos a haceros el heraldo Han muerto los dos de arriba Así que nos podemos hacer el heraldo tranquilamente La puta es que va a salir el dragón Pero ahora mismo no tenemos mucha presión De otras líneas, ¿eh? Que mal, la bolina se muere La bolina es un coladero Al coladero de los buenos Entonces el heraldo Vale ¡Oh, no! Mierda Esto sí es un normal Está poniendo el trinket Siempre se me olvida lo mismo Vamos a tirar la torre de medio ¿Qué remedio? Se me olvida siempre, gente Cuando me pasa con Fidel un montón Que ponga a poner el trinket, ¿sabes? Se me olvida que tengo el heraldo encima Pero bueno Ahí, plaquítate gratis Y ya sube tirar la torre Ah, loco Puto de la gol Vale, por aquí no vienen De momento ¿Te pega la siguiente? Vale, va a ser buen heraldo al final, ¿eh? Primera torre Vale Cuidado Vete que viene el blitzkara por ti Buah, vienen todos No, el set está Mira, se escapa, ¿eh? Oh, qué buena Estoy muy bien flaseando Pero el problema es lo de siempre, macho Que el... Vale, está aquí el... El problema es que el jack está súper autista, ¿vale? Pasa un montón con los top laners Que van a su bola, tío Van en plan, ¿sabes? Luego lloran En plan, no me gankeas Invete el jungler win Pero, macho ¿Qué? Están infarmeando ¿Por qué quieren? Uh, ahí está Está esperando porque se ha visto entrar Así irá para acá Lo mato, ¿eh? Como le caiga con la R Hola, G ¿Qué tal, compañero? No te curas Bueno, recordad La W Que corta canalizaciones Significa La R La R de cartus La O La W de G Cosas así que Que se han de cargar La R de Katarina La puedes cortar con la W O sea, con la W Con la E Perdón Retraso mental Ya sabéis cómo va a funcionar Y el problema es que La botlane no para, tío Menos mal que hemos sacado La primera torre Porque la van a perder ahora Y yo no tengo R No podemos luchar eso Más que nada Porque yo Aunque tire la W Blitzkamp Tiene para cancelarme La W Con su R Con su Q Y con su E Con lugar es imposible Que luchemos eso Que me matan De hecho Pero puedes tirar pombas Eso Vale Menos mal que no me han enganchado Que no se muere Vale Yasuo muriendo, gente Esto ya me preocupa Es el típico Yasuo Que empieza a fedeado Se le empieza a ir la cabeza Pensando que es un Yasuo Y empieza a morir todo el rato Vale, eso es lo main de verdad Y tú no te sete Gracias Recordad que la W La podéis tirar donde queráis No tiene por qué estar No tenéis ni que estar Viendo al tío Ni que cliquearlo Solo tiene que estar cerca Y ya está Vamos a ir con la MF La pobre va a estar La mierda Tengo un equipo Un poco raro No me voy a engañar Pero bueno Así mejor, gente Va a ser emocionante La partida Y veis un poco Lo que hay que hacer En estos casos Vale Hay que esperar A que vaya por ella a muerte Si no, no, eh Vale, ahora ¡Hola, guapetora! Vale, bien Y encima se lo lleva El AMF ¡Ojo! Vale No se muere ¡No! Ha llegado a rango Le había metido la Q Gente, se hubiera ido A tomar por saco Si le iba a dar la Q De antes Qué sad Ten en cuenta Que lo bueno De tirar la Q allí Es que sale corriendo Pero en la contrario En plan súper rápido Porque va con la R Y recordad que la Q Se empluye de ti Así que nada Vamos a hacernos Liandry Aunque Prefiero pillar Pelamotas primero Vale Bueno, consejo aquí ¿Vale? Si vais mal En el tema De que no vais Fuertes Lo que tenéis que hacer Es pillar de primera Es el Zonia ¿Vale? Y empezamos Yasuo Robándome el parte Odio esto Un montón De los milanes Todos los milanes Los azcarris Que te coges los campamentos Sin preguntar Si quieras ¿Vale? En plan Luego vas tú A su línea Le quitas dos campamentos Dos minions Diciendo ¿Qué haces tío? Robándome ¿Vale? Ya sabéis Que podemos hacer esto Para currernos más Perfecto Y ahora vamos para arriba Lo maté al pequeño Solo uno Vale Ahora vamos para arriba ¿Eh? No se están luchando ya Uy ya para allá No paran Aquí no tienen guard Ay loco Pensaba que tiraba El flash En plan para abajo O sea no para el río Sino para la hierba de abajo Lo que pasa es que no quería meterme dentro Porque estaba Blitzkan ahí ¿Sabes? Y si me meto ahí A lo mejor Blitzkan Me engancha con el gancho Lo que sea y me muero En la torre Vale Que estaba allí vivo también Que se ha muerto también Yasuo Porque Ya sabéis como van Pero bueno Vamos a ir a ver Si podemos ir a por el dragón Que estaría guay Tenta ver si le daba Con el área Al Kasadin Porque se ha tirado abajo Pero ha tirado Ha tirado para el tribu directamente Vale Siempre con mucha cabeza Con Fidel Con la R Porque si Una vez que ya no tiene R Fidel Si te enganchan Te revienta ¿Vale? Y te engancha un Blitzkan Por ejemplo Y no te dejan ni tirar La U doble Lo que he dicho Te mueres Por favor Podéis venir Mira el Jax Tío Te lo juro Es que Es horrible Cuando toca este tipo De gente Es que no podía ayudarle Intento ayudarle Pero es que no puedo Nada tío Vamos a regalarle un dragón Porque Jax Prefiere Pasearse Está jugando al Jax En Move Simulator Pero bueno Tenemos que luchar Con mi R Y ya está Y ahora El Cilean Se va a poner A trolear Precioso Vale Tenemos el silencio Bueno No está mal La verdad Mi compañero Que es un caso Ahí está Es que me va a saltar El puñetero Así yo antes Con Vale Es tontísimo Se hubiera escapado Pero el problema Es que ha sido tonto Y se ha querido pensar Que voy a matarme Vale Bueno A ver No ha salido nada mal Para lo mal Que empieza la cosa El problema Es que Cilean Ha dicho Que se va a poner a trolear Y mirarlo Está arriba Ya en plan Donde Voy a pusear Y si me matan Ya está Así pueden luchar Con mi R Vale Porque es lo que nos hace falta Que luchen con mi R Y ya está 30 segunditos Y tenemos R Lo que no tenemos que permitir Es perder nivel Vale Chavales Como siempre que os pasa En la jungla Que siempre veo Cuando me enviáis partidas Y cosas Es que siempre os quedáis Por detrás de nivel Parmear está muy bien Y gankear Vale Vale Vamos a quitar El guard este Vale Viene MF Vale No voy a tirar la R Por él Así puedo llegar Ahí está Con el smite Y ya está Vale chavales Podemos pusear Porque podemos hacer esto mejor Así El Heraldo Por favor Esta vez moverse Mirad a Jax Es que te lo juro Me encanta ese tipo De gente Me está quitando el blue Porque le mola ¿Sabes? Es en plan Tío Soy un puto fidel Compañado O ven pa'ca Leraldo Que coges el blue Ven pa'ca Compañado Es que el blue Más o menos me da igual Ya a este nivel El blue No me hace mucha falta Pero El compañero Está el Heraldo Pero lo estamos haciendo Tardamos menos Y podemos tirar una torre Pero el problema es que Si no vamos a tardar más Pero bueno Cosas que pasa gente No tenemos que centrarnos En lo negativo Vamos pa' allá Está el Jembol Dane Vale Tengo mucha pasta Eso sí Ahí está este Tengo la R Vale Bien Eh Jax Me va a matar Me mata Me mata Me mata Debería haberse venido Jax Conmigo a defenderme En vez de seguir Porque se va a morir Está muerto bajo torre Bueno chavales Está jodida la cosa Vamos a comprar de hecho Eh No me puedo fiar más de Jax Si veis que Un tío que En plan de Que va a lo suyo ¿Sabes? En plan de Voy a matar yo Y a ti que te den Aunque haya metido yo El daño Y el fear Y todas esas cosas Lo que podéis hacer Es no confiar más Y ya está O sea No ir con él Pero no confiar En eso para ayudar Y ya estamos con Jax Espero que no me quita El red tampoco Por lo menos Me voy a quitar el red ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y el otro quitándome los lobos Me encanta gente Esto es lo más bonito Cuando eres jungla Y estás cariñando al equipo Que todo equipo te quita el farm Diciendo Venga va Que la única esperanza Que tenemos A ver si se queda por detrás Del nivel Es precioso gente Dan ganas de llorar De emoción Estoy emocionado Bueno pues Por lo menos El red le ha servido De algo Para morir Es un hombre Y es un render No falla gente Es que no falla Esta gente Vale Vale Silencio No le da Vale Se debería morir Porque tiene el liandry Vale bien se ha muerto No le da con la puta Eh macho Menos mal que tiene el liandry Vale Bueno Pues estamos haciendo cositas A ver si me ayudan aquí Por favor Porque Es un dragón De falla Por favor Chavales Venid A ayudarme Mira el Jax Jax está jugando su juego El único Que quiere ayudarme Vale quita eso compañero No quites eso compañero Es que no tengo los might Vale ya vienen No tengo might eh Así que vamos a guardarnos El tema de la W Ahí está Ojo Vale No corre Como que no Vale cuidado Vale Me da fuego doble Vale bien Y se lo lleva la MF Perfecto Muy bien equipo Podéis hacer cosas Ojo Hola Casa Lo siento pero Te hago bastante counter Compañero Es que si le caes encima Con el FEAR Luego le meten la E Vale Y el silencio Y ya está De eso deberíamos hacer El NASOR Loco Lo empiecen ya Ya compañero Por favor haz algo Hazme caso una vez En tu vida Ya compañero Por favor No Empece ¿Me hace caso? ¿Me hace caso? No No me va a hacer caso ¿Por qué eres tan autista Compañero? Llego a su bola Yo no entiendo Vamos a habernos hecho el NASOR Podría haberlo empezado Llego yo ahora Y lo terminamos Pero bueno Yo que sé Hay gente que no quiere ganar Chavales Y ante eso No se puede hacer nada ¿Vale? No se puede hacer nada A ver si vienen a venir ahora Mierda No se han redescubierto nada Fuera Si hubiéramos venido antes Podríamos haberlo hecho Aunque bueno Yo puedo zonear Aunque ya tengo el SMI ya Pero es que Pide el zonear muy bien Porque si le quego encima ¿Vale? Bien Se muere Ya estoy muerto ¿Vale? Puto Vale Eso lo hacen ¿No? Sí Vale Tiene que haber flasheado por el G ¿Eh? Pasa que prefería matar al Kasadin Porque me preocupa más que un G Bueno Nos hemos hecho el NASOR Por lo menos Vale Que no pire el NASOR Como lo enganchen y lo maten Si lo hacen bien Milikkan Y este lo pueden matar ¿Eh? Me va a gastar el flash Cuidado Vale Menos mal Menos mal que son más tontos Todavía los otros Porque se ha acercado Cuando no haya saltado todavía Bueno Y Zileana lo suyo Zileana ha dicho Yo voy a mi juego Y vamos Lo está cumpliendo el tío Lo más verdad Que como vayan a por él Se muere Entonces se va a morir Vete compañero Te vas a morir Te vas a morir Es precioso este juego Gente Voy a llorar O sea Yo creo que no me había tocado Un equipo tan malo Ya hace mucho tiempo Por lo menos malo En el sentido Que no hacen ni puto caso ¿Sabes? Normalmente te hacen caso Si estás viendo que estás arreglado Te suelen hacer caso Pero Tengo un Jax Que va a su bola Que hace lo que le da la gana Cuando podemos haber terminado La partida hace años Un Zilean que se ha picado Con el Jax Porque no se mueve Y se ha puesto a trolear Y bueno Yo creo que la más normal Es la MF Que ha perdido la línea Y lo que tú quieras Pero la tía ¿Sabes? O sea Se ve con los dedos de frente He dicho Vamos a hacernos el Nasr Y cosas así Y no se ha picado ni nada Y bueno Tenemos un Jaxu Porque Que te roba el farm Porque es un Jaxu Lo bueno es que ya Soy nivel 16 Lo bueno es que Tengo más miedo Vale Voy para allá Voy a dejar el Red ¿Sabes? Porque a ver si se Se calman un poco Y ven Dios Este es bajo ese ¿Sabes? Lo dice Porque esta Zilean Griffin Griffin significa que Regalando la partida En plan de suicidándose Esas cosas Porque es feliz Se ha picado el tío ¿Sabes? A ver si me hacen caso Lo bueno sería Que Jaxu fuera al Voldy ¿Vale? Porque tiene TP Y tiene el Nasr Nosotros fuéramos a A top lane Pero no quieren Si me encanta Cuando le metes El silencio a la gente Y le da igual ¿Sabes? Hostias El Kassadin loco Uff Menos mal El Kassadin 2 Que me vamos Me mataba ¿Eh? Vale Y bueno Cuando llegue a nivel 16 Como veis Acabo de usar la R Y voy a tener la R de nuevo Es lo bueno que tiene Fidel Por eso está tan rotillo Y como veis No he hecho nada Extraordinario Y tal Me voy a ir a farmear A gankear Cuando tengo que gankear Y ya está ¿Vale? No tienes Nada de mecánica Que digas Tu madre mía Que complicado Campeón es más sencillo Que el mecanismo de un zapato Vale Voy a zonear yo Y que terminen ellos ¿Vale? Porque yo tengo la R Mientras que me matan a mí Yo los paro Aquí con el Fear El puto silencio Y el Briz Calo que no me deja curarme Vale Ya subo ¿Por qué no le pegas? Tío ¿Por qué la gente No hay que terminar? Tenemos que haber terminado Un año Nada A pegarse Ya subo Venga Pégate En vez de haber terminado Bueno Llegamos esto Y esto Ya es full build Gente Bueno y cilial Haciendo cilial Vale A ver Haztelo rápido No saques para estar Si no No tienes ni que sacarlo Ahora no te va a dar tiempo Te voy a dar tiempo de sobra Hacérselo Pero no sé por qué Ha querido sacarlo Si es que te da tiempo Bueno chavales Un equipo Como estáis viendo Un poco raro A ver si me hacen caso Por favor Una vez en vuestra vida Es que tiene TP Gente Es tan fácil como mirar El eliminador de medio Está tirado Se va a pulsear solo Vamos todos a top lane Jax va a la bot lane Y tiene TP ¿Qué significa? Si empieza la batalla Puede tirar TP Y venir con nosotros Si van a por Jax Tiramos nosotros todo en top Si es que es fácil Pero veis a Jax Ya va a su puta bola Y viene para acá Yo le digo las cosas Pasas Míralo Gente El poder del autismo Nada tú Quiero ir arriba Ya está Podemos ir a la bot lane Pero es que Me van a seguir aquí Por lo menos No me he quitado el farm ¿Sabes? Dentro de poco De lo malo se agradece Aquí no tienen wars Ya subo Haciendo ya subo Vale, cuidado Irse de ahí Porque no tengo nada Vale Bueno, metemos el silencio Vale Se quieren poner a luchar ahora Cuando no deben Y van a morir Y me pinguea En plan de tío Vamos a ver No tengo nada ¿Sabes? Y me finge no terminar No me voy a exterminar Es imposible Flasea, flasea Lo que tú quieras Que no me voy a exterminar Acompáñala Al final perdimos Verás tú La tontería Neceselo ya Por favor Y su render De los juegos Te lo juro Y creo que no me ha tocado Un equipo Lo que he dicho Más Que no me hace caso ¿Sabes? Yo creo que En mucho tiempo O sea, es que De normal te suelen hacer caso Tío Pero es que Tío, ¿qué te pasa en la cabeza? Por favor Vale, a ver Va a salir el Nashor A ver Yo lo que he dicho Yo puedo zonear Con la R Si vienen Tiro la R Tiro el Zonia Y se van a morir un par Por lo menos El problema es que una vez Que tengan Que ya ha pasado eso ¿Sabes? Ya es complicado Porque ya Si viene En plan En plan El Cazain Me puede cortarle Si no me meto el silencio El Set me puede mandar a Cuenca El Blitzkamp Me puede cortar un montón Pero bueno Por favor Mira el puto Nashor ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué? Me estáis tocando los huevos Por favor No tienen igual Podéis empezarlo Vale Vale, justo viene El Blitzkamp Nada Vale, no tienen igual Me ha puesto otro Vale, puedo revelarlo ahora En En 10 Pero debería Yaxx Es que Tío, tío Es que te lo juro No lo entiendo ¿Por qué no lo hace? Pero bueno Vamos a pillar este Y vamos para allá Tío, lo fácil que sería Que Yaxx Mira, se lo da en medio Tío, por favor No hace caso, tío ¿Por qué? ¿Por qué la gente No quiere ganar? Tío, por favor Está Bondlane Gente, yo que sé Hay gente Es que no quieren ganar Es tal cual como eso No lo quieren Te lo juro Vale Aquí hay un war, creo Deben que empezarlo Y yo zoneo Vale, voy ¿Vale? Ahí está Vale, bien La ha muerto Vamos Vale, deberían morirse Ellos Vale, bien Menos mal Vale, ir a terminar Anda Por favor, ir a terminar Tío, Yaxx Me cago Es que te lo juro No lo entiendo Se va a ir para arriba El Yaxx Loco Que puedes terminar Que no tienes torres Pero ¿Para qué te vas para arriba? Pero ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Cómo te funciona? Te funciona al revés Es Benjamin Button En pensamiento Hace lo contrario Que quieres hacer Te lo juro Yo no sé Yo no sé Es que se merece Verder De hecho Creo que Mira, gente La única persona Que se merece ganar De mi equipo Sin coña Es Es mi fortune Porque Yaxx También va a su bola Se agarra en plan A luchar El Yaxx Vamos Mira lo que ha hecho Tira la torre Y se va En plan No sé Ah, por lo menos Ya se te viene a tirar El Yaxx Pero, tío No sé Y ahora que Asain Están por Mira, ya están Ya están ahí Frameando ¿Veis que yo no he dicho nada? Si os estoy diciendo Por favor, te rato Yaxx, por favor Vete a botlane ¿Vale? Por favor, haz casito Pero bueno, oye Cosas que pasan, chavales A ver Vale, no tienen guard Bueno, la puta es que Quiero quitar ese guard Ahí Vale Hay que esperar, eh Quitamos lo de los guards Y intentamos forzar el naso Y yo puedo zonear Otra vez desde aquí Lo mismo de antes Necesito esto Para limpiar Y en ti lo quito Y tenemos luego El zonio Lo bueno es que tenemos Ahora el zonio y tal Tengo que intentar matar Al casalín Que es el más preocupante De su equipo, ¿vale? Más que el Y Créedme que es el casalín Porque el casalín salta Ya está a nivel 17 Y es un dolor, ¿eh? Deberíamos intentar Estrapear aquí Aunque va a salir el dragón, ¿eh? Deberíamos salir al dragón Porque como piña el dragón El casalín con el dragón Te salta encima Solo un salto Y ya te mata Es más peligroso Que el naso, ¿eh? Créedme Pues voy a tiro salto, ¿eh? Darme visión, por favor Visión Vale, voy, ¿eh? Vale Debo silencio Vale Debo la W Perfecto Vale, bien Vale, pues Vamos a quedarnos aquí Porque en plan de Oye, venid Que me voy a hacer el dragón ¿Vale? Porque alguno a lo mejor se queda Y ellos que vayan para allá Tienen que separarse ¿Veis? Mira, mira Civil está aquí, ¿eh? Lo que os he dicho Vale, ven, sí, sí Ven aquí, ven Tírate, Jax O sea, allí, por favor Vale, perfecto Que no se lo esperan Ya cuando veis Ya están ahí Ya deberían ganar ya De sobra Menos mal, tú Madre mía La monomosa Que partidita Pues nada, chavales Espero que os haya gustado La partida Recordad suscribiros Y activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Deu